En principio es un avión de la Fuerza Aérea Argentina que esta aeronave se encuentra realizando un vuelo de apoyo logístico trasladando materiales de seguridad, de bioseguridad y de protección en apoyo al personal que tenemos las diferentes unidades de Fuerza Aérea que está realizando ayuda humanitaria trabajando conjuntamente con el ejército y la armada dentro de lo que sería el marco del comando conjunto de zona de emergencia y misiones. Todo esto en colaboración y en coordinación con las fuerzas federales, provinciales y nacionales y con el gobierno de la provincia. Bueno, ahora ¿cuál va a ser el recorrido del avión? Ya dejó los insumos acá, ¿hacia dónde va? Esta aeronave en este momento dejó los insumos acá y la tarea que le acaban de asignar sería en principio ir hasta Iguazú donde va a complementar la tarea de un Hércules C-130 que se encuentra realizando traslado de personas desde Iguazú a Buenos Aires. ¿Cuántas personas puede llevar este avión ahora de Iguazú a Buenos Aires? La capacidad de traslado de pasajeros de otra nave es 55 pasajeros.